Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Levantamos nuestras manos al cielo Y creemos en lo que tú dices Señor Recibimos tus palabras, recibimos tus promesas Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Ven y llena este lugar con tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mi En lo que harás en mi Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Oh, 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 oh Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Dile creo en ti Yo creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Dile creo en ti, Jesús Yo creo en ti, Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Vamos levanten sus manos Levanten sus manos Hijo de Dios Levantamos un clamor aquí Señor Tus hijos creen en tus promesas Tus hijos creen en tus palabras Esta es una generación Esta es una generación Que cree lo que tú estás hablando Jesús ven y brilla Ven y brilla Ven y brilla aquí Ven y toma tu lugar Entre tus hijos Ven y brilla Ven y brilla Señor Tú eres el primero aquí Levanten sus manos Levanten sus manos Gente de cristal Para el entendimiento Toda la gloria de Dios, todo el nombre